En seguimiento a los acuerdos establecidos entre el gobierno de Coahuila, las autoridades federales mexicanas y las autoridades norteamericanas, este fin de semana se llevaron a cabo importantes acciones para el control del flujo migratorio extraordinario que se tiene en la frontera coahuilense. Por su parte, la comisionada para la relación bilateral Coahuila-Texas, Sone Villarreal Pérez, dio a conocer que desde primeras horas se llevó a cabo el traslado aéreo y terrestre de personas migrantes extranjeras para su repatriación y que después del mediodía se abrió el puente ferroviario de la empresa Ferromex, representando un impacto económico muy positivo, ya que tenía cuatro días cerrado. Villarreal Pérez señaló que el 98% del flujo se presenta en la frontera de Piedras Negras Eagle Pass. Ante esto, señaló que el cruce de Acuña del río se mantiene como una frontera limpia y por ello, ante la solicitud del gobierno de Coahuila a las autoridades estatales de Texas, se logró también que se retiraran las inspecciones de los trailers en esta frontera, lo cual ayuda a disminuir el impacto económico. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.